Y a todos los rumberos de ahora Y a todos los rumberos de ahora Acordaron con tambor tocar Para que puedan escuchar la rumba Y más suave poder armonizar Cuando suene tumba Responde un cor, sonaremos el tambor Bola, bola, bola para gozar Timba, 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 timba Tima, timba, timba Tima, timba. Tima, timba, timba Pero ya Y no poco suena Bola, bola, bola Bola, bola Música Música Música